Muy buena gente, soy Barchi, estamos aquí en una tertuel Dario con Artio, nos toca contra Apolo, vamos a salir contra Apolo, vamos allá, vamos a hacer una build de procs gente Vamos a hacer una build de procs y luego defensa supongo, pero... Tengo dudas de que hacer primero Voy a comprarme creo una poti de mana, con este bicho que gasta mucho mana Contra Apolo creo que voy a hacerme Medi Igualmente, y esto Vale, lo que decía gente, vamos a hacer una build de procs, pero no sé hacerme el book of toti procs, creo que sí, para tener más daño Y para tener un muy buen daño en late, la verdad el book of toti al final es un item bastante sólido, así que está bien No tengo que pelear antes de tiempo, creo yo Ahí está Limpiamos muy bien Nosotros, hostia, el tío ha limpiado muy rápido Mejor de lo que esperaba, la verdad Que tiene Loonshell Ha limpiado muy rápido, de hecho Ha limpiado muy rápido Y vámonos Voy a irme de aquí ya Vamos a hacer el buff Quiero el blue La idea me da un poco igual que él tenga el red Yo quiero mi buff y ya está También es una putada ahora, ahora que lo pienso No sé si quiero hacerme No sé si quiero hacerme el book of toti porque ahora que han nerfeado el healing Y siempre te curan lo mismo Realmente ir a power no es tan útil, ¿no? Hostia, pues ahora tengo esa duda importantísima, ¿eh? Porque puedo hacerme ya La build de los procs directamente Y luego hacerme maná Que voy a hacerme el regrowth Para conseguir eso Pero no sé, la verdad Tengo dudas Tengo dudas, la verdad Porque el book of toti está claro que hará que los procs sean mucho más tochos Pero claro, voy a tener dos ítems de daño directamente Es un poco yolo eso, ¿no? Sobre todo porque no incrementa el healing ¿Sabes? Nada de lo que haga Esa es la putada Ir full daño no me sirve para nada, digamos Eso está hecho, vamos a hacer esto Pero claro El book of toti es muy bueno, también te digo Una regen que da y todo El power queda también Porque al final necesitaremos pegarle, ¿no? O sea que, está bien Creo que voy a hacer book of toti Regrowth tablet incluso Para conseguir aguantarle un poco más Porque si no, fijaos No puedo pelear nada, ¿sabes? Me pega demasiado por hit Sin tener defensa El tío ahora se compra la defensa de segundo Entonces no se nos complica más todavía Básicamente Me he muerto de milagro Pues me he muerto No he podido escapar, la verdad Lo he intentado, pero no he podido Ha hecho demasiado daño Intentar lo hemos intentado Escapar lo hemos podido Un look Vamos a ver si conseguimos un poquito más aquí De farmeo Y a ver si pillamos un poquito de defensa La verdad Porque es que nos quita demasiado, ¿eh? Nos quita demasiado Tengo siete stacks Encima vamos a tardar mucho en stackear Quizá hubiera sido mejor el otro ítem Por eso, ¿eh? Es que mira que poco quito, tío Que poco quito El rete está a punto de salir No quiero que lo tenga él tampoco Pero tiene un ítem de defensa Va a hacerse ahora el buffo él, supongo Poco ha faltado en realidad Voy a ver si se tira para adelante Pero no He tirado el meditamin para jugar aquí agresivo No ha podido ser Y nos vamos Que ahora viene el tío volando con la ulti Hay que alargarse Se ha llevado el red Uf Complicado, complicado el matchup, ¿eh? La verdad Supongo que si llegamos a cierto punto Estaremos decentes Pero es que el caso Es que si llegar a cierto punto Contra una de carry de tanta presión Como esa polo con la pasiva Está costando, ¿eh? Pega muchísimo Pega muchísimo Yo tengo un clear muy malo Tengo que jugar a corretear todo el rato E intentar sobrevivir así Correteando, correteando, correteando Ya está Ahora va a venir con el kusari ya a full A ver qué podemos hacer Luego pillaremos la tableta Después de esto ya A tener un poquito más de daño Vamos a tener más daño Pero pegaremos Más fuerte Bastante más adelante La verdad Aún no pegaremos nada con la tableta Lo bueno es que este bicho Tiene muchos procs de tableta Y eso nos beneficia bastante La verdad Está hecho ya Bueno Eso me lleva algo de harme No está mal el daño No está mal el daño Que pegamos Sobre todo porque nos curamos Las curas están muy bien Ojalá curarme como antes La verdad Sería la hostia Creo yo que si tuviera la cura vieja Con este bicho no estaríamos tan mal La verdad Pero con la cura nueva Vamos un poco de asco No está mal el daño 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 Creo yo Vamos a revisar Ahí está Está bien La verdad es que haberle pegado tanto Me ha gustado Por otra parte Hemos jugado bastante agresivos Que no es lo que haremos Como comprenderéis No es tarea sencilla Y más sin cooldown Esa es otra Mejoramos un pelín Queda poquito para la tableta Tengo que defender la wipe esta Lo bueno de tener el Lo único bueno de tener el La cosa esta El book of totes Es que tengo muchísimo maná Y estoy aguantando bastante bien Ahora con tabletita Bueno no estamos mal Y ahora tampoco tengo que ir A por muchísimo más daño De hecho Y puedo ir con ospendan O puedo ir incluso breastplate Para tener el 20% de cooldown Y un poquito más de defensa Para que no me destruya Con ospendan es mejor Para más agresivo Pero bueno Ya veremos A ver Ahora conseguimos aquí Un poquito de penetración Con esto Ok A ver si llego Por poquito eh gente Por poquito Pierdo la torre creo Por greedy Y eso me putea Pero estamos pegando bastante bien Para tener 7 stacks de la tablet Solo eh Estamos pegando ya bastante bien No me desagrada Ahora tenemos que defender ese Ese red Que no sé si llegamos Por cierto Muy rápido No sé si llego Tío ha tirado ulti Es que mira como me ha dejado ya De vida Me ha dejado bastante tocadillo eh Hay que huir hasta la ulti Así que no debería podernos pillar Ahí viene Ahí viene Nos roba el buffo Eso sí Está pillando críticos Vamos a comprar defensa directos Sin pensarlo No me pienso acabar este Que no nos pendan Cuando un tío va a críticos Hay que ir a anticríticos Instantáneo En vez de 15 Se ha ido críticos Así que Si va críticos Anticríticos Sin dudarlo Tenemos que conseguir stacks Pero no es fácil eh Ahora pega mucho Pega mucho 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 Y tengo un cooldown Muy alto En las skills Aún En lo malo Qué asco no poder hacer nada La verdad Qué asco no poder hacer nada Se ha comprado ya el Deathbringer Tenemos que pushar una wave más Si no nos va a reventar la cabeza Mírate ese daño Ok Estamos aquí simplemente molestando Porque no puedo dejar Que se haga eso gratis Pero tampoco puedo pararlo En realidad Entonces simplemente Vamos a molestar Y conseguir stacks De la tabletita Mientras tanto Último Bueno Está ahí dándole directo Se la ha hecho ya Joder Anda que ha tardado Me cago en la leche Vamos que voy a limpiar la wave Compramos anticríticos Y a pelear supongo esto No sé cómo Pero hay que pelearlo No sé cómo Pero hay que pelearlo No, no sé cómo Sí que sé cómo No podemos Simplemente Sí que sé cómo Y es no pudiendo Necesito mucho más cooldown Para pelear a este tío No le da mi stun yo Fire minions en contra Lo que va a quedar Creo que va a quedar Que sin ultear otra vez Necesito que nos pendan Para poder pelear algo Y esa tabletita 20 stacks No está mal Pero aún queda Aún queda un trecho Bastante grande La verdad Creo que le queda poco Al red Tampoco puedo pelearlo Lo malo Ahí está hecho ya Vamos a vaquear Vamos a vaquear Cuando la acabe Yo necesito un poquito Un poco aún tío Un pelín No muchísimo tampoco Pero un poquito Ya tengo cronos No sé si con esto estaré A ver Suficiente para pelear No creo Pero al menos para pelear Un pelín mejor Que antes Un pelín mejor Que antes A ver Tenemos ya bastante cooldown Un 30 tío Más el cronos Está bien Teníamos antes un 10 solo Si consigo un blue incluso Tenemos el 40 O sea que él tiene Dominance más red Más deathbringer Ok Kill para nosotros Pero tenemos ese titán ya uno de vida Lo que pasa es que se regenera justo el fénix O sea que estamos decente incluso A ver, decente Todo lo que se puede llamar decente A estar en la puta mierda Al menos no hay fire minions en contra Digamos eso Digamos eso Voy a mejorarme el El medii y voy a intentar matar al tío este Con el medii mejorado Vamos a probar así Medii mejorado y shell Vamos a jugar un poquito con el poke primero Y vamos a ver que podemos hacer No está mal esto, no está mal Está bastante low el tío Buah, como se ha quedado tío Como se la ha jugado este tío, ¿no? Haciendo ese play Ha estado bien esta pelea Ahora tenemos nosotros el red Tenemos el shell Voy a mejorármelo también Intentar pelear con activos mejorados A ver si nos da eso la victoria El medii ha sido muy clave Ha tenido que huir Ha tenido que huir Y estábamos muy finos con ese medii Ha estado muy bien Ahora va por el healing y eso Pero nosotros tenemos que ir a por anti-healing ahora Y la tablet está pillando fuego ya Es que no sé dónde está este tío Ahí está Parece que quiera pelear mucho Vale, vámonos Buena presión aquí Sobre todo la presión del medii es muy bestia gente en este bicho Pensad que el medii me reduce los segundos Básicamente con el cooldown que tengo A cero Directamente O sea, tengo dos combos seguidos Básicamente Para que os hagáis una idea Ultima polo Muerte Ha tirado una ulti así un poco rara La verdad La desesperada No he tirado más que el shell Y lo hemos reventado bastante fuerte ya Lo hemos reventado bastante fuerte Ha pushado la wave, eso sí Pero ahora pillamos esto y la poti Y tenemos full cooldown Y anti-healing O sea, que guay Bastante bien Bastante bien la pelea Con el medii tengo más daño aún incluso O sea, que haber ganado esta pelea así de fuerte es importante Porque solo he tirado un activo No quiero tirar dos cada pelea Tengo que tirar uno por pelea Y con uno por pelea deberíamos poder ganar esto Me gustaría tener aquí hasta polinomicon Pero creo que así estamos bien la verdad Sin poli Dios, full medii gente A saquísimos chavales Let's go El medii Tirar combos como putos locos Tío Menudo spam de skills Más enfermizo la verdad Hemos sufrido Pero hemos llegado al punto del cooldown Gente que necesitábamos Y llegado a este punto Artio Con el daño que teníamos de los procs Era demasiado bestia Habéis visto el daño que le he hecho En segundos lo he reventado Directamente en segundos lo he reventado Hasta bien Buenos activos Buenas mejoras Y recuperamos puntos De De la pérdida de De Ares Que se agradecen la verdad Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Tertuel Cedario Hasta luego De la pérdida de